¡Hola Logopetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reviación a la mejor banda de guerra En Kinder de México Bueno familia, me acuerdo la primera vez que vimos el cambio de escolta en Kinder Nos quedamos impresionados como niños tan pequeños son conscientes de lo que hacen Y les gusta hacer lo que hacen, defienden a su patria Pero es que esta vez vamos a ver banda de guerra, ¿no? O sea, algo más, yo creo, un poquito más impresionante porque hay instrumentos de por medio Y yo creo que con la previsualización que estamos viendo Estos niños incluso superan de minoría la edad de los otros Yo creo que si los otros tenían unos 6, 7, estos tendrán 3, 4 o 5 No, los otros, yo creo que estos tienen, viendo que ahora los veréis porque está la pantalla abierta Creo que tendrán unos 5 añitos estos niños Bueno, vamos a ver a estos niños que maravilla de banda de guerra son Porque se supone que es una de las mejores En México el talento Y vamos a verlo, vamos a por ello Toma que comienzo ¿Tienen su orquesta ahí? Sol, tienen una manita Mira, mira, mira Pues esas manitas hacen mal Y van a la paz Perdona Lo que tienen que superar en la coordinación de estos niños con los favores Por eso digo, que siendo tan pequeños tienes mejor coordinación que vamos El primero no vive El primero no vive Este cambio ahí ¡No puedo! ¡Míralo! ¡Míralo! Podría haber mucha práctica Y también te digo Uy ¡Míralo! 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 e i i que me muero con ello como lo vive y lo señala tío Me encanta, tío. A ver, a ver. No me lo creo, tío. Los padres deben estar orgullosísimos, tío. Tío, no me lo creo. Es que, tío, me molaría que mi hijo hiciera algo así a mí, ¿sabes? O sea, es una pasada. Todo. Es que me flipa, tío. Me flipa. Me encanta, tío. Me encanta. Y, dos. Muchas gracias. ¡Ay, que me muero! ¡Ay, mis niños, que me muero! Se ha ido el primero Le entró la lloradera Vergüenza yo creo Llevan un par de minutos Ahí que están haciendo Más, más, cuatro yo creo Llevan claro, más de Cuatro minutos Y son niños al fin y al cabo Y están teniendo una disciplina de militares ¿Sabes? Es brutal, mira ya ha vuelto Ojo Y ahí aprendiendo ya Los pasos y todo, imagínate Claro que luego salgan Súper campeones el día de mañana Súper grandes y súper buenos Qué bueno, qué bueno Me gustaría saber si en los colegios Esto es como una optativa O sea, puedes, como una extraescolar De decir, bueno, quiero que mi hijo Haga esto para que haga algo después Del colegio, o es algo que es Obligatorio en el colegio O que es algo que es Depende de qué edad se tiene que hacer Sí o sí, no sé Me gustaría saberlo Porque por ejemplo Aquí, en donde nosotros vivimos Hay muchos colegios que tienen extraescolares Que se hacen después del colegio Pero ninguna tiene nada Que ver con los instrumentos Porque normalmente no se hace Sí, mira Eso siempre va aparte Tipo, escuelas aparte Que tienes que pagar Y cuestan mucho, mucho Muchísimo dinero Y por lo que veo en México Hay mucha disciplina De que tanto mariachis Como niños Hay mucha gente Que sabe tocar instrumentos Que sabe cantar Algo que en muchas partes del mundo Eso no se ve Y es brutal Y veo a estos niños Y me impresiono, tío O sea, me dan ganas De chucharlos a todos De darles un abrazo Son muy adorables Muy disciplinarios Muy buenos Y simplemente maravillosos Yo no sé si lo habéis hecho Desde tan tan pequeños Y si resolvéis la duda de la Marta Por ejemplo Si es obligatorio Seguramente pues ya sí que empiezan A cortas edades Y poco a poco se van acostumbrando Y se van haciendo Bueno Pero es que creo que obligatorio no es Por eso creo que es como Te dan a escoger A lo mejor Entre cambio de escolta O Banda de guerra No sé A lo mejor no Porque Es que el cambio de escolta Sí que lo hacen O sea Cambio de escolta Sí que lo hacen No tiene nada como tal que ver Y no sé No sé Pero brutal Chicos Dejadnoslo en los comentarios Porque estamos aquí Debatiendo entre nosotros Sin saber siquiera Y vosotros no nos lo podéis aclarar En un momentito En los comentarios Dejar un buen like Compartir el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Dios queremos!